FUNDACIÓN DE MAGISTERIO DE LA ARAUCANÍA PRESENTA VENTANA EDUCATIVA FMDA ¿Cómo están, estimados amigos? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos. Entramos ya al último mes de este año 2021 y también a los últimos días de clases de cada uno de los estudiantes de las escuelas y liceos de la Fundación del Magisterio de la ARAUCANÍA y también a todos los alumnos de nuestro país. Vamos a comenzar nuestro programa y lo vamos a hacer inmediatamente con una nota. Es una extensa nota, pero muy interesante. Porque se trata de la visita de dos personas que vinieron a Temuco, son del Ministerio de Educación, recorrieron escuelas y liceos de nuestra institución en las dos regiones, en la ARAUCANÍA y en los ríos. Y aquí está este reportaje que hemos preparado con la visita de estas dos personeras del Ministerio de Educación a la FMDA. Y con esto comenzamos nuestro programa. Dos importantes visitas recorrieron varias escuelas y liceos de la Fundación del Magisterio de la ARAUCANÍA durante tres días. Se trata de la Coordinadora Nacional de Curriculum y Evaluación, María Isabel Baeza Errazuriz, y Angélica Brichgen-Bender, Coordinadora Nacional de Textos Escolares del Mineduc. Fueron acompañadas por una delegación de la institución, quienes visitaron en primer lugar la Escuela Rural Roblehuacho de Padre Las Casas. Allí compartieron con los estudiantes y profesores, donde pudieron visualizar cómo se han implementado los programas Leo y Sumo I impulsados por el Mineduc. Les cuento que para nosotros ha sido un orgullo tener esta visita tan importante, porque lo que ellos hicieron hoy fue acompañarnos en una clase de segundo año básico respecto a los textos de Leo I. Y como todos sabemos, Leo I cumple un papel fundamental dentro de los establecimientos, pues su objetivo es que todos los niños de primer año básico aprendan a leer de una manera comprensiva. Me encantó haber venido a visitar esta escuela, porque aquí realmente está implementada la política pública del plan Leo I. Vimos a los niños en segundo básico, cómo leían y escribían, cómo escuchaban un cuento, comentaban acerca del cuento, y contaban sus experiencias a raíz de un cuento de un niño que le leía a su abuela. El recorrido continuó en la Escuela Monseñor Guido de Arranberga de Padre Las Casas, hasta donde llegaron para ver en terreno la implementación de los programas. Allí recorrieron las instalaciones del colegio y compartieron con los miembros de la comunidad educativa. Me parece bien que nos tengamos las visitas, es bueno que nos vengan a ver, para que vean el trabajo que están realizando los docentes, que ha sido un trabajo guinardo durante este periodo de pandemia sobre todo. Pero es bueno que el Ministerio se acerque a las escuelas, para que también ellos conozcan la realidad que nosotros estamos viviendo de repente con nuestros estudiantes, y también con nuestros profesores, que han dado todo lo que se puede dar en este tiempo de dificultades ya para el estudio. Alegamos mucho que la coordinadora de textos escolares con la de unidad de currículum nos visiten aquí en la Oracanía, a los colegios del Magisterio, viendo los planes de Leo I y también el uso de los textos escolares. Así que estamos muy contentos del trabajo que se está realizando en distintos colegios. Esperamos que esto sea más masivo en los colegios, en el futuro que viene. Venimos acá a ver varias escuelas, muy interesante, muy enriquecedor para nosotros ver prácticas con los usos de los textos, la aplicación de las bibliotecas de aula y los programas de Sumo y Leo I. El primer día finalizó con un encuentro de trabajo con todo el personal del Departamento de Educación y con los miembros del directorio de la FMDA, donde explicaron los lineamientos del Mineduc para el año 2022 y las diversas formas de abordar los temas relacionados con las nuevas metodologías de trabajo. Allí, una vez terminada la jornada, recibieron un reconocimiento por parte de los miembros del directorio y participaron de la grabación del programa Perfiles, que transmite cada semana el canal de la Universidad Autónoma de Chile. Al día siguiente, llegaron a la región de los Ríos, donde se dirigieron en primer lugar al Liceo Bicentenario Santa Cruz de San José de la Maliquina, acompañadas de Carla Bastías, coordinadora de Escuelas Básicas, y Martín Ñanco, coordinador del Departamento de Educación de la FMDA. Siempre es importante, para un establecimiento educacional, contar con la presencia de autoridades educacionales a nivel nacional, especialmente del nivel del currículum del Ministerio de Educación, y tener la oportunidad que ellos hicieron en el colegio, pero además de eso, el contacto que han tenido con los estudiantes en las salas de clase. Muy contento entonces para los profesores y para nosotros, por el hecho de haber tenido esta oportunidad de contar con esta visita, que nos llena de orgullo y que también viene de alguna manera a motivarnos en el trabajo de tipo pedagógico que estamos desarrollando en el establecimiento. La visita de hoy día, bueno, pasaron a un segundo básico, a visitar salas, un primero básico, donde estuvieron en observación de clases de Leo I, y posteriormente en observación de clases de Sumo I. Ahí estuvieron interactuando con los alumnos, con la profesora de cada sala, y posteriormente una mesa redonda, cierto, de conversación, donde fuimos dando a conocer la experiencia como establecimiento en cuanto al trabajo implementado en Aula 360, y posteriormente también la experiencia de la mentoría que hemos recibido como establecimiento en cuanto a las bases curriculares de tercero y cuarto medio, y específicamente también los diferenciados, que son los que van a ser implementados a partir del año 2022, con grandes modificaciones para dar cumplimiento a los principios de electividad, profundización, entre otros que vienen propuestos para trabajar. Desde San José se trasladaron a la ciudad de Lanco, donde arribaron a la escuela Guido Beck, para conocer cómo están aplicando los programas en una de las escuelas básicas de la FMDA. Aquí se encontraron con un grupo de profesionales y de estudiantes muy entusiasmados con los programas Leo y Sumo I. Estas visitas siempre son gratificantes, gratificantes en el sentido de que se reconoce, se observa, se valora el trabajo de los docentes, sentir que somos importantes también en este proceso de evaluar aquellos instrumentos que están siendo diseñados para la mejora de aprendizaje de los estudiantes. Y la verdad, siendo bien honesta, es que nos interesa, me encuentro muy significativo, que consideren también a colegios pequeños como el nuestro, que somos parte importante de este sistema también. Mire, siempre nosotros hemos estado bien atentos a lo que propone el MINEDUC. Entonces, cada programa, cada cosa nueva, nosotros la tomamos y la dejamos para la escuela, que sirve para ayudar a los profesores en entregar mejor sus aprendizajes. Por eso, bueno, uno se siente medio importante al tener esta visita y que vengan a ver lo que estamos haciendo en el establecimiento. No por el que somos una escuela, sino que somos una escuelita chica de población. Por eso, damos las gracias a las personas que se preocupan igual de los colegios que son más chicos en nuestro país, en nuestro siglo. En la ciudad de Panguipulli conocieron cómo están trabajando los profesores y estudiantes del Centro Educacional San Sebastián. Aquí encontraron un colegio comprometido con el aprendizaje de sus estudiantes. Primero que toda una alegría que las personas del Ministerio de Educación se hayan acercado a una escuela que queda en un lugar tan lejano. Panguipulli sabemos que no está cercano a la región metropolitana, de donde vienen ellas, y hayan venido a ver el impacto que causa el programa Leo y Sumo Primero en los educandos, tanto de primero como de segundo año básico. Por lo tanto, es una experiencia que va a ser muy valiosa para los alumnos, también para los profesores, que van a poder interactuar, consultar, también aclarar algunas dudas que tienen sobre el mismo programa en sí y en su ejecución. Finalmente, las dos coordinadoras nacionales entregaron su opinión en relación a lo que vieron en estas cinco escuelas de la FMDA y al objetivo de su visita. El objetivo de nuestra visita ha sido poder ver en terreno el uso de los textos, el uso de los planes Leo y Sumo Primero, la interacción que los recursos tienen con los niños, con los profesores, cómo lo están usando, qué cosas podríamos nosotros mejorar, mantener o ir corrigiendo. Ha sido muy exitoso, muy fructífero porque hemos podido ver ciertos elementos que si uno no está acá y lo trabaja con los profesores y lo ve con los niños, sería muy difícil de uno poder verlo, corregirlo y, como dije antes, ir mejorando los recursos que les entregamos a todas las escuelas en nuestro país. Estuvimos con el director, con los docentes, entramos a varias aulas donde vimos implementado el Leo y el Sumo Primero, de muy buena manera, los niños muy entusiasmados trabajando, leyendo y resolviendo problemas matemáticos. De ahí nos fuimos a una escuela chiquitita en Blanco, que también ahí nos llamó la atención, la calidez de los docentes, de la directora, cómo trabajaba con los niños y cómo ellos estaban fascinados de aprender. Estaban leyendo, habían pocos niños, pero niños muy entusiasmados con la lectura y con la matemática. Sumaban con las calculadoras, que eran unas cajas con porotos, donde iban trasladando los porotos de una caja a otra y eran capaces de sumar, restar con esta calculadora mágica, como lo llamaban ellos. Y de ahí nos vinimos a la Escuela San Sebastián, que está en Panguipuyi, donde pudimos ver varias salas con Leo y Sumo Primero. Y la gracia aquí es que tenemos niños fascinados aprendiendo, docentes muy comprometidos que trabajan directamente con ellos, son hartos niños por sala y se nota que están aprendiendo a leer y a resolver problemas matemáticos. Vimos niños que sumaban muy bien, que restaban, que escuchaban un cuento y después eran capaces de responder las preguntas que les hacía la profesora. Nos vamos muy contentos con el recorrido que hemos hecho hoy día por los ríos, porque nos damos cuenta que sí se está produciendo aprendizaje, que los niños están viniendo al colegio y que los docentes están comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos, que es muy importante. En nuestro siguiente programa vamos a conocer sus opiniones y experiencias vividas en otros colegios de la FMDA. ¿Y qué les pareció? Un interesante recorrido por las escuelas de la Fundación del Magisterio de la Araucanía de estas dos damas del Ministerio de Educación. Nosotros ahora continuamos con nuestro programa y queremos contarles lo siguiente. La comunidad escolar del Liceo Bicentenario Padre Nicolás realizó una santa misa de despedida para los jóvenes que cursan cuarto año medio y en la ocasión el Padre Omar Moreno, párroco de la Parroquia de Vilcún, entregó un significativo mensaje valórico a los jóvenes. Además, en la oportunidad se hizo entrega de un reconocimiento a la ex-inspectora, Janet Cuevas Arriegada, quien colaboró por 21 años en la formación de los jóvenes en esta unidad educativa. La Eucaristía se celebró en el Santuario de la Virgen de los Hourdes y contó con la asistencia de la Comunidad Educativa del Liceo Bicentenario Padre Nicolás de Vilcún. Y luego de esa información nos vamos inmediatamente a la siguiente nota que hemos preparado. Se trata de la capacitación de convivencia escolar que están realizando un grupo de profesores en la Administración Central de la FMDA. En su tarea de acompañar y ayudar a los profesores de los establecimientos educacionales a estar cada día mejor preparados para enseñar a nuestros estudiantes, el Departamento de Educación, a través de la Coordinación de Convivencia Escolar, ha programado una serie de reuniones de red correspondientes al mes de noviembre. En este caso, con jornadas de autocuidado, de aprendizaje socioemocional, donde se hacen presentes directores, jefes técnicos y encargados de convivencia escolar de sus respectivos establecimientos. Y la actividad del día de hoy estuvo enfocada al bienestar docente, enmarcado en toda la práctica y las enseñanzas que hemos tenido desde el año pasado a través de la Coordinación de Convivencia en relación con el aprendizaje socioemocional. Así que en el día de hoy trabajamos uno de los elementos que se suma a los programas de aprendizaje socioemocional que tienen que ver con el bienestar docente. Presentamos algunos programas, algunas prácticas que nos pueden ser muy útiles en nuestros establecimientos. Y además contamos con la visita de algunos invitados especiales en la reunión de red en esta oportunidad, que fueron los chicos del programa Habilidades para la Vida de la Comuna de Saavedra. Y ellos nos colaboraron con actividades prácticas de autocuidado para nuestros directores, encargados de convivencia, los UTP, todos los que nos acompañaron en esta instancia desde nuestros establecimientos para que tuvieran algo vivencial también que se llevaran como a modo de autocuidado. En esta oportunidad se contó con la presencia de los integrantes del programa de habilidades para la vida de la Municipalidad de Saavedra, que tienen un convenio colaborativo con la FMDA, por lo que en esta ocasión ofrecieron un taller. Bueno, comentarles, cierto, que este es un convenio colaborativo entre el programa Habilidades para la Vida y la Fundación del Magisterio, en el cual nosotros, cierto, como equipo, como programa Habilidades, vamos a desarrollar tres jornadas de autocuidado, en las cuales, cierto, esta es nuestra segunda instancia. La idea acá es poder trabajar con todos los equipos gestión, los directores, los encargados de convivencia, psicólogos u otros profesionales, para, cierto, dar a conocer estas jornadas de autocuidado docente, que son instancias donde se trabajan actividades de desarrollo personal, actividades lúdicas, recreativas, donde lo pasan bien, y la idea es poder trabajar todo el área socioemocional de los profesores y disminuir un poquito el estrés que ellos están sometidos durante todo el año. La verdad que esta instancia hoy, miércoles, cierto, resultó maravillosa, tuvimos una muy buena acogida de parte de los asistentes, participaron, mi colega, cierto, Celinda, que ya es psicóloga, se va muy, muy dichosa igual de poder ser la anfitrión y de guiar este proceso. Así que muchísimas gracias al magisterio, a Claudia, a Paula, por darnos la oportunidad, cierto, de poder participar, de dar a conocer nuestro trabajo, y sobre todo a su director, cierto, a don Rodolfo. Los participantes se mostraron entusiasmados con esta jornada de capacitación y regresan a sus unidades escolares con nuevas herramientas de trabajo para ayudar a sus estudiantes a culminar este año escolar. Hoy día participamos en una jornada de convivencia escolar muy enriquecedora, muy fortalecedora para nuestra labor, compartimos con varios colegas, con las encargadas igual de nivel central, y hoy día nos vamos muy fortalecidos en nuestra labor para terminar de muy buena manera este año. La verdad fue una jornada muy maravillosa, muy provechosa, creo que todo lo que tiene que ver con lo socioemocional es atingente, hoy y siempre en realidad la salud mental de los niños, de los profesores y de todo, se ha dañado bastante con la pandemia, entonces todo lo que son este tipo de capacitaciones viene a incorporar contenido y aprendizajes que nosotros podemos llevar a nuestra escuela. Esta jornada estuvo enmarcada en el bienestar docente y en los aspectos que puedan ayudar a salir adelante en este tiempo de pandemia que vino a trastocar todos los temas educativos. Y así seguimos avanzando, amigos, con la revisión de informaciones de nuestro programa Ventana Educativa FMDA, como todos los de fines de semana y cada semana a través de las pantallas de UATV y también de nuestro canal de YouTube FMDA TV. Ahora queremos invitarles a revisar la siguiente nota. Se trata de la firma de convenio que realizaron el IP Chile, el Instituto Profesional de Chile, con el Liceo Padre Óscar Moser, establecimiento de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Los detalles de este importante convenio están en esta nota. Un convenio de colaboración mutua firmó el Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Óscar Moser con el Instituto Profesional IP Chile, el que viene a beneficiar a los estudiantes de toda la red de liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. En un acto solemne se realizó la firma que contó con la presencia de autoridades regionales de educación, miembros del directorio de la FMDA, directivos del IP Chile y del Liceo, todos ellos acompañados de estudiantes, padres e integrantes de la comunidad educativa. Contento por la firma de este convenio de articulación entre el IP Chile y también el Liceo Óscar Moser Bicentenario de Excelencia. Hoy día, por supuesto, es positivo para los estudiantes que se firme este convenio y sobre todo también porque está en sintonía con la agenda de modernización de la educación técnico-profesional, que lo que busca es dar oportunidades a los estudiantes en su trayectoria de educación. Hoy día son ocho especialidades las que tienen reconocimiento y que va a permitir acortar también su proceso de formación en la educación superior y con ello estar antes disponibles para ingresar al mundo laboral. La verdad es que todos luchamos por una mejor educación, trabajamos día a día por mejorar las metodologías y los procesos para que nuestros estudiantes sean favorecidos con una enseñanza de calidad. Y eso es nuestro objetivo, entonces cuando nos unimos con una institución tan importante bajo un mismo objetivo, la verdad es que, no me cae duda, vamos a conseguir resultados importantes para las niñas, niños y jóvenes que esperan que nosotros hagamos las cosas bien, para que ellos se puedan insertar de mejor manera en el campo laboral que viene después de sus estudios técnicos profesionales. La iniciativa beneficia de manera directa a 1.100 estudiantes del establecimiento educacional quienes podrán optar a beneficios de convalidación de asignaturas para favorecer sus trayectorias formativas. Esta integración con la educación superior es súper positiva para los estudiantes porque van a partir de un escalón distinto y eso esperamos que sea así, que ellos se les reconozcan algunos módulos o algunas asignaturas para que el tiempo que tengan que estar en la institución sea de menor plazo. Y esto implica también un beneficio para su familia, para ellos como personas y para que sigan perfeccionándose el día de mañana. Así que este es un gran paso que damos en bien de los estudiantes porque ellos son otros beneficiarios. Bueno, la primera sensación que me da es orgullo y alegría. Son dos palabras que resumen el reflejo de trabajo de años tanto en la educación técnico-profesional, en este caso IPEX-Tile y también del Liceo Bicentenario. Esto refleja la calidad, tanto en el Bicentenario por ese reconocimiento y luego Oscar Moser y también IPEX-Tile porque con la acreditación avanzada de sobre cuatro años, nos permite generar estos vínculos de trabajo donde se genere esta conversión curricular que es muy importante porque es un reconocimiento a las asignaturas técnicas que recibieron los alumnos durante su escolaridad para la educación superior. Con esto logramos, como comenté en la ceremonia, mejorar la empleabilidad, acortar esa empleabilidad que entra en el mundo laboral antes de tiempo y también acortar la duración de la carrera. Eso permite movilidad social, crecimiento y enriquecimiento de las familias, experiencia laboral temprana, etc. Es un beneficio para todos nosotros. Este compromiso viene a construir alianzas para realizar trabajos colaborativos con todos los estudiantes de los establecimientos de la red de los liceos con el logro de los pilares y estándares de los liceos bicentenarios. Este convenio lo veo algo muy beneficioso especialmente para nosotros. En mi caso, si me van a tomar ramos en los cuales yo ya tuve prácticas me van a cortar los años de estudio permitiéndome así ingresar al ámbito laboral más pronto y para poder tener mi capital y especializarme mejor. Porque al acortarse los años de estudio tengo la posibilidad, como les decía ya, de ingresar al ámbito laboral, ahorrar y volver a participar en el área. El Acuerdo Nacional de Articulación busca generar más fluidez en el proceso de vinculación entre la educación media y educación superior técnico-profesional. Firmado el año 2019, este convenio ha crecido en su alcance por carreras hasta incluir 35 especialidades de educación media técnico-profesional durante este año 2021. A este acuerdo se adcriben más de 30 instituciones de educación superior técnico-profesional, entre ellas YP Chile, para que estudiantes de 515 liceos convaliden asignaturas en carreras en centros de formación técnica e institutos profesionales. Y bien amigos, está terminando el año, ¿verdad? Por supuesto, y también está terminando nuestro programa. Pero antes de irnos, queremos entregarles la siguiente nota. Queremos invitar a que conozcan ustedes a dos profesores de nuestra institución que han dejado las aulas y que se acogen a jubilación. Se trata de dos docentes de la Escuela Santa Cruz, que hoy día es el Liceo Bicentenario, Santa Cruz de San José de la Mariquina. Veamos los detalles de esta nota donde estos dos profesores dejan las aulas. En una solemne ceremonia realizada en el Liceo Bicentenario Santa Cruz de San José de la Mariquina, se reconoció los 40 años de labor educativa de dos profesores que se acogen a jubilación. Ellos son la profesora Ilse Ollarzo, destacada profesora de música y de artes del primer ciclo básico, y el profesor de música y director de la Orquesta de Cámara de San José, Víctor Ancalipe. Los dos profesores dejan una huella muy importante en la comunidad educativa de San José, donde trabajaron por más de 40 años, dejaron una enseñanza de amor y respeto por lo que fueron reconocidos en este acto. Un acto muy significativo, muy bonito, de real trascendencia, en la despedida de dos maestros, profesores, que durante muchos años han dado su testimonio y su trabajo con los estudiantes de nuestro establecimiento. Ellos fueron parte del crecimiento espontáneo y del prestigio que el Liceo Bicentenario Santa Cruz tiene hoy día. Don Víctor Ancalipe, un prestigioso músico, no solamente reconoció en el establecimiento, sino que a nivel comunal y también a nivel nacional, porque su arte y su música lo ha expandido por todo el territorio nacional, a través del foro de cámara de San José de la Mariquina, donde estudiantes de él, colegas de él y personajes de la comuna lo integraban. La señora Ilse, una profesora de muchos años en la fundación y de muchos años en el establecimiento, profesora de música y arte en los primeros, primer ciclo básico. Así es que es un momento de mucho significado para el Liceo Bicentenario Santa Cruz despedir a estos dos grandes maestros de nuestra institución. Al acto asistió el presidente del directorio de la FMDA, Rodolfo Nahualpán Nahualual, que reconoció en ellos la labor de educar y evangelizar a sus alumnos, que son los pilares de la institución. Bueno, hoy día hemos tenido la gran posibilidad, la gran oportunidad de participar de un acto que organizó el equipo directivo de la Escuela Santa Cruz con el objetivo de rendir un homenaje, ¿no es cierto?, a dos profesores que se han retirado ya del establecimiento para acogerse a jubilación. Ellos son la señora Issa Villarzo y don Víctor Ancalipe, profesores que se desempeñaron en este establecimiento por muchos años, más de 40 años de servicio en nuestra institución, ¿no es cierto?, al servicio de la educación de los niños, niñas y jóvenes de este prestigioso establecimiento educacional. Por supuesto, vaya para ellos mis felicitaciones y les deseo lo mejor en esta nueva vida que van a comenzar ahora, ¿no es cierto?, y que disfruten con su familia esta nueva etapa. Durante el acto hubo momentos de mucha emoción con la entrega de los reconocimientos a los dos profesores que se acogen a jubilación, de igual manera en las palabras de agradecimiento que entregaron ellos a sus exalumnos y colegas. Es un momento muy significativo, muy grato que me haya invitado don Ricardo acá a un reconocimiento por los años de servicio y porque ya estoy retirándome de las aulas después de 40 años de docencia. Me siento satisfecho, feliz, emocionado por tantos años. Yo les decía recién en un mensaje a los jóvenes y a los niños que la vida es corta y si uno no tiene un proyecto de vida luego puede desperdiciar gran parte de su vida. Por lo tanto, preocúpese de buscar una vocación, de mirarse por ella y hacerlo bien en la vida porque la vida como le dije pasa muy luego. Pero también nos deja muchas satisfacciones cuando hacemos bien las cosas, cuando hacemos algo tan importante como es educar. Es una labor difícil en estos tiempos, pero como tal es un proyecto también muy necesario en la sociedad. El docente es aquel que va a entregar especialmente como los colegios de la fundación que son colegios confeccionales, entregamos un perfil cristiano, cierto, un perfil de valores cristianos junto con la formación intelectual. La ceremonia fue amenizada con tres números artísticos. Un alumno interpretó una pieza musical de violín, un grupo de niñas ofreció una coreografía y un profesor interpretó en guitarra una melodía. Así culminó esta solemne ceremonia donde los dos profesores se acogen a jubilación y se retiran a descansar de las aulas. Y bien amigos, así estamos llegando al término de nuestro programa. Una vez más le agradecemos a Dios por habernos permitido estar junto a ustedes, también a cada uno de ustedes que nos acompañan, que estén bien por supuesto en los próximos días y en este último mes del año de 2021, el año escolar que se termina, les deseamos que termine de la mejor manera para cada uno de ustedes y que comience el próximo también de buena forma. Estamos apurando con el fin de año pero ya estamos terminando esta temporada 2021. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en la próxima oportunidad. Hasta pronto, pásenlo bien y cuídense mucho. Fundación del Magisterio de la Araucanía Presentó Ventana Educativa FMDA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!